¡Alto! ¡No os mováis! ¡Tú! ¡Arriba! ¡Las manos en la cabeza! Joe Garrett salió ayer de la casa. ¿Y eso a mí qué? Es el único caso que no hemos resuelto en toda nuestra carrera. Tú miras. Se inscribió con su propio nombre. ¿Vino alguien a verle? ¿A ver a quién? A Garrett. Muy grande. O muy fuerte. ¡Alto! ¡Gía! Vamos a echarle una mano. ¡Gía! Me da la impresión de que ya nos hemos visto en alguna parte. ¿Eres el primer hombre que me gana echando un pulso? Eres más fuerte que super ratón. Oiga, señores, ¿es suyo ese coche? Vete antes de que llame a la policía. ¿Eh? Garrett salió de la cárcel y vino aquí a Miami a buscar a su amigo Ralph Durán y su parte del botín. Garrett encontró a Durán. Pero Durán tenía otra cara y otro nombre y los mismos instintos asesinos. Muy interesante. Continúe. El cadáver de Garrett apareció con 20 centímetros de acero mortal en la espalda. Estamos convencidos de que Ralph Durán vive en esta mansión. y está frente a nosotros. ¡No! ¡Gracias! Terence Hill y Bud Spencer En el fin dirigido por Bruno Corbucci Dos superpolicías en Miami